Cuidado Usted lo dice Doña Pati ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Buenos días Pásenla ¿Está dale? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí está, aquí está Pati No hay que conocerla ¡Qué buena! Apagala Apagala ahorita ¿No tienes pedida? Se arruinó Blanquita, buenos días ¿Se arruinó o vos la arruinaste? ¿Vos la arruinaste? ¿Cómo con plata? ¿Vamos a guardar pelota? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se acaban de levantar ¿Dónde está la trimanial? ¿Dónde está el trimanial? ¿Dónde está la trimanial? ¿Dónde está la trimanial? Nos invitó Blanquita a ver su trimanial Ahí está la trimanial ¿Dónde está el trimanial? ¿Tiene el trimanial? Apagala ¡Apagala! ¿Para la tele? ¿No te has puesto la tele? yo alza la voz y en un ratito ah y dejen la placa y 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 las niñas no son suyas una y 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